¡Muy buenas tardes a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Si hay dos personas en España que tienen el valor y el coraje de decir la verdad y si el Real Madrid miente, decirlo. O gente cercana al entorno del Real Madrid, decirlo. Son Fonsi Loaiza y Nacho Cotino. Bueno, de nuevo, el periodista Nacho Cotino acaba de retratar a Vinicius una vez más. A Vinicius. Recordamos la última portada de Superdeporte llamando Pinocho a Vinicius. Y luego al final del vídeo me vais a permitir que me tome la valentía de hacer una pequeña reflexión de colación de todo este asunto, del caso Negreida y de todas las diformaciones, también por supuesto que sí, que están realizando hacia nuestro equipo el fútbol club Barcelona. Pero vamos al meollo del vídeo. Nacho Cotino acaba de volver a dejar retratado a Vinicius, metiéndole un auténtico tasca. Recordemos que Vinicius declaró telemáticamente. Y vamos a dejar aquí el vídeo y juzgar vosotros mismos, familia. Y tras diversos aplazamientos, uno de ellos porque el chico andaba de vacaciones y estas eran mucho más importantes que su cursada mundial contra el racismo, Vinicius, que es el mismo Vinicius que la semana pasada se burlaba del público de Montilivi después de que su compañero Nacho estuviese a punto de dejar a Porto sin carrera deportiva por una entrada criminal, testificó por videoconferencia ante la jueza que instruye la causa por lo acontecido en Mestalla el pasado mes de mayo. El futbolista del Real Madrid volvió a asegurar que todo el estadio le había gritado mono mono, algo que es absolutamente falso y que su propio entrenador matizó días después del partido aseverando que no había sido un grito generalizado. O deja pretendidamente a su propio entrenador por mentiroso o lo que habrá que empezar a cantarle es sordo sordo. Al chaval, que seguramente el entendimiento no le da para mucho más, parece que no ser capaz de comprender que muchos aficionados al fútbol en España no se meten con él ni por ser un buen futbolista, que obviamente lo es, ni por su color de piel. La gran mayoría lo hace por su carácter provocador. Lo hace básicamente porque es un tonto a las tres. Tremendo Zasca que le han soltado de nuevo a Vinicius. El Valencia ha hecho lo que tenía que hacer en estos casos, que es castigar en la medida que puede el club a estos personajes por unos actos tan canallas, unas palabras tan ofensivas y canallas. Pero eso no es cine. A Vinicius es un provocador y un mentiroso. Y lo deja bien claro Nacho Gotino y toda la gente que intentamos ser independiente y juzgar lo que pasa, no solamente en el ámbito nuestro del fútbol, el club Barcelona, sino a nivel deportivo. Y como he dicho varias veces, Nacho Gotino y Fonsi Loaiza son de las pocas personas que tienen el valor y la vocación de decir las cosas como son. Y sí valor. Porque en el Real Madrid lo preside el señor Frentino Pérez. Ya sabemos del poder que alberga el máximo mandatario blanco. Y no todo el mundo agacha la cabeza y se expone a sus órdenes a cambio de un sueldo. Y hay personas que sí quieren decir la verdad tras sus investigaciones. Como se pasó con Fonsi Loaiza o de Nacho Gotino. Vinicius es un provocador. Como ha dicho Nacho Gotino, no solamente la entrada de Nacho fue canallesca, criminal, brutal, antideportiva. Tres partidos de sanción le han caído. Los mismos que a Robert Lewandowski por rascarse la nariz. Vinicius hacía el gesto del tres. Los mismos gestos provocativos que hacía en Valencia. Él mismo ante la jueza ha declarado que es un provocador y que se estimula provocando cuando le insultan. Hay gente que la ha comparado con Cristiano Ronaldo. No estoy de acuerdo. Cristiano Ronaldo cuando se entraba en un terreno de juego no tenía que provocar a nadie. Había esa animasversión, esa rivalidad por parte de las aficiones contrarias. Pero Vinicius no la recibe. Es él quien la provoca como él mismo ha confesado. y ya el ego que tiene este personaje es realmente increíble. Insinúa o pretende decir o deja caer que le insultan por los grandísimos jugadores que es Vinicius es un producto y lo voy a decir bien claro de marketing del Real Madrid. y voy a hacer una pequeña reflexión y lo voy a admitir. Siento envidia siento envidia de ver cómo defienden a Valencia en la comunidad valenciana los medios valencianos cómo defienden al Real Madrid en todos los medios madrileños. Ya no hablamos de estatales sino madrileños que en la región. Y cómo definen a cada correspondiente equipo en cada provincia más allá de las rivalidades que hay. Y sin embargo el club más grande del mundo el Barça en su comunidad autónoma Cataluña no es defendido nunca es atacado no tiene el Barça ningún medio afín que le defienda más allá de los seguidores en las redes sociales porque los medios esos mismos medios que no pueden controlar a Nacho Cotino o a Fonsi Loaiza y controlan al resto de comunicadores al servicio del Real Madrid. Mi más sincera felicitación a Nacho Cotino por el valor con el que está informando y comunicando a todo aquel que desea escucharle. No se me dejen engañar. Inicios es un provocador. Suscríbete activa la campanita de notificaciones dale un fuerte like al vídeo es gratis no os cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón hasta la próxima Pizca Barça.